Bueno, dices que te daba pequeños saltos. El problema no es de la animación. La animación está perfecta. Para hacer la prueba, por ejemplo, me pongo en modo sólido. Esta parte de aquí arriba. Damos a la animación y aquí nos salen los frames por segundo. Si nos fijamos, la animación sale bien. El problema que debes de tener es con el ordenador, que por ejemplo el mío es un portátil también. Y si te pones en modo Rendered, en este caso Cycles, si le vuelves a dar a la animación es cuando te hace estos saltos de adelante a atrás. Y si te fijas aquí, cuando se pone en rojo es cuando hace el fallo ese. Pero lo que es el vídeo, o sea, cuando hagas la salida de vídeo, te sale bien. O sea, esto es una prueba con menos tamaño y la animación la hace perfecta. O sea, tiene el movimiento de balanceo y las partículas también. Cuando te decía lo de los nombres, que veo que ha subido aquí la imagen esta. Pero bueno, me refería más que nada a que tuvieras ordenado, pero veo que lo tienes bastante bien. Que por ejemplo, pues este Empty, no sé muy bien a qué se refiere. Es el Empty del avión, pues sería ponerle a lo mejor el nombre de avión, pero bueno, está más o menos bien. ¿Qué más? Yo en todo caso, claro, aquí el problema que tienes es que hay un... El momento en que empiezo, dijésemos las partículas. No recuerdo ahora dónde está el emiter, ¿no? Yo lo que haría sería crear una colección nueva, viendo aquí, o haces clic derecho, nueva colección. Y te pasará esto a la zona de la nueva colección, que puedes ocultar. A ver si atino. M, letra M y pasar a la nueva colección, que se ha llamado colección 2, ¿no? Vale. Esto por qué lo digo, porque, por ejemplo, las luces también. Luz de área, letra M y nueva colección, o sea, lo pasas a la que has creado nueva. Porque esto lo puedes desactivar, activar con un simple clic. Y esto hará que la animación te vaya más rápida aquí, o sea, que tengas menos tirones. No sé si en rendereta lo mejor también o no. No saldrán las partículas, pero será menos del fallo, creo. Como digo, letra M a la colección 2. Vale, lo demás está bien, o sea, todo lo que es la parte de animación y esto, también no sé, claro, aquí. Enti de acción. Esto es a lo que me refería yo, que si le puedes poner nombre a todo. Ya no por mí, sino me refiero a que cuando de aquí a un mes vuelvas a abrir el archivo, o tengas que importar algo, no te vas a enterar si qué es una entidad de acción. O sea, sería a lo mejor ponerle vuelo de la avioneta o lo que fuera. ¿Entiendes? Este de aquí, planea acción, planea acción. No sé, bueno, si tú lo entiendes, no pasa nada. Pero yo le pondría nombres para que luego, si algún día haces un appen para traer todos los objetos a otra escena de Blender, lo tengas todo bien ordenado por nombres. Y luego decir también que la calidad, o sea, claro, es que tú tienes aquí una calidad bastante alta. Yo le he bajado para hacer el vídeo a 20%, sale un tamaño pequeño, o sea, sin, porque si lo hubiera hecho a tamaño grande, hubiera tardado varias horas. Claro, lo que buscas es calidad. Y por un detalle nada más, decir que yo hasta podría utilizar armature en el avión, para la hélice, para el cuerpo del avión. Y para estas partes de aquí también iría bien poner dos o tres huesos, y que los puedes animar muy fácilmente y que hará que esto se mueva. A ver si lo podemos... Vamos a ocultar. Por ejemplo, aquí colocar un armature, armature, donde lo puedes subdividir, subdivide una o dos veces, y lo emparentar. Bueno, primero esto aquí. Y esto no me funciona bien. Bueno, sería emparentarlo, o sea, esto a la armature, control P, automatic, modo pose, donde en el framework no lo puedes... Les trae ahí los rot, o en este caso solo rotación, en el 30... Bueno, aquí ha pillado todo, pero bueno, o sea, se trataría de pillar solamente los vértices de aquí, y por ejemplo, animar lo que es la cúpula esta. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Ahora porque se me han sumado todos estos vértices. ¿Vale? De momento nada más. aval. Gracias.